Si tú crees que eres bueno para rapear, te tienes que apuntar, esta es tu oportunidad De estar frente a tu gente y lejos de la crítica, revolución consciente, social, oral, artística Mística, también de cuerpo y alma, revolución para mantener la calma Saca las frases que sean tu mejor arma, y las palmas pues manténlas levantadas En serio, esta es tu oportunidad, la revolución eres tú, la revolución es rap Gracias